Tego hizo su comeback, el más duro de todos. Eso está cabrón. Tego está de vuelta en el juego. Me alegro mucho por el negro porque el género yo lo comparo con un rompecabezas, gente. Y en los rompecabezas de mil piezas ninguna pieza es igual, todas son diferentes. Pero hay piezas que sí se pueden reemplazar y no te das cuenta, no se afecta el paisaje. Y hay piezas que solamente ese artista las pueden traer. Y ese es Tego Calderón. Esa posición de Tego siempre va a estar vacante porque nadie va a poder tener el swaggy, el flow para llenar ese sillón. Eso me da mucha alegría por él porque Tego es un súper artista, Tego es un gran amigo. Y Tego es de esos artistas que lleva la bandera del género en sus hombros. Eso es una gran noticia para mí y para el movimiento.